Otros diputados también se han sumado a que esta emergencia pues pase sin el mayor trauma posible. La diputada de Morena, Ariadna Barrera Vázquez, invitó a los ciudadanos a sumarse a las medidas de las campañas de prevención en esta primera etapa, ya sabe usted, lavarse las manos con agua y jabón, diez veces al día, diez veces, sí, diez veces al día, no saludar de mano, evitar tocarse ojos, nariz y boca, acudir una persona por familia a las compras y pedir comida para llevar o a domicilio.